Seguimos en regiones, en Ancash fue detenido un joven sicario que confesó haber participado en la matanza que ocurrió en la minera poderosa. Cayó junto a presuntos miembros de la banda criminal Los Búlgaros del Norte. No se deje engañar por su inocente apariencia. En realidad, este joven de 19 años es un sanguinario sicario que confesó haber participado en varios asesinatos. ¿Quién iba a meter bala? El último y más sangriento fue en la provincia de Patás, en La Libertad, donde fallecieron nueve trabajadores de la mina La Poderosa. ¿Quién los mata a los nueve de Patás, a los mineros? ¿Cuántos tú pensabas que te iban a dar por esa chamba? No me dijeron, pero más o menos, como cinco mil soles o algo así. Durante el interrogatorio, el ARC YENSI Bravo Miranda aceptó haber cometido dos asesinatos por encargo en Trujillo y en la localidad de Cascas. Este sujeto fue capturado junto a otras cinco personas, entre ellas dos menores, de 15 y 16 años, dentro de un hotel en Casme, en Ancash. ¿Cuántos fríos tienes? ¿A cuántos has tumbado? ¿Así, la firme, la firme? ¿A cuántos? Uno. ¿Dónde? Arriba en mi pueblo, en mi sitio. ¿Por qué? ¿Por qué la has tumbado? Porque un día que me puso la pistola en la cabeza y me quitó seis soles. Arriba en mi sitio, sí, mataba y después a canto, nada más de acompañante. Según las investigaciones, estas personas, presuntos integrantes de la banda criminal, los búlgaros del norte, tenían planeado cometer otro asesinato en esta ciudad. Durante la intervención, también se incautó una cacerina abastecida, municiones, una granada de guerra, un revólver y tres vehículos. El caso estará a cargo del fiscal Edwin Ramos Heredia, de la primera Fiscalía Corporativa Penal de Casma. Gracias.